Mira, ya que está abierto que ha venido esta cerveza, vamos a ir con una sección que se llama Hold My Beer. All right. Ahí está. Quest. Hostia, que rollo giro quest. Quest. El giro quest. El quest. Porque esta temporada lo que estamos haciendo es que hay una persona oculta que no sabemos quién es, nos manda pruebas y si la superamos hay un regalo desbloqueado que todos los regalos al final... ¿Qué pasará con esto? ¿Quién lo recibirá? Yo no. Por supuesto que no. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, cógese la cosa de ahí. Vamos para allá. Ah, ¿lo traes que traes para aquí? Claro, claro. Hostia, pesa. Claro que pesa. Me cago en la puta. El vídeo. ¿El vídeo? Ah, claro, claro. Primero el vídeo. ¡Háganme, por favor! ¿Qué tiene Mr. Mystery hoy para mí? A ver, Mr. Mystery. Es que lo hackea siempre el mío. Me lo estoy pasando muy bien con vosotros. La verdad es que ser un villano tan terrible y malvado como yo es un trabajo un poco solitario. Un momento. Soy un genio. ¿Qué tal si os hacéis un solitario a la primera? ¿Seréis capaces? Era Bezos, ¿eh? Yo lo... No, no, no. Yo sé quién es. No sabemos quién es. ¿El epidemiólogo este del gobierno? Es el que lleva la cuenta de coronavirus en España. Es él, es él. Pues, esta persona nos manda a hacer... Hoy toca un solitario, ¿eh? Vale. Hoy tenemos que jugar a un solitario y... Tío, está súper bien curra esta mierda. Sí, que sí, que es bien. Mira, mira. Pero tío, mira. Esto se ha decidido así, mira. Lo tienes ya. Pínchame esto en grande. El tele, el tele, el tele. Ahí va. Pero, a ver, que toca rápido. ¡El tele! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Una, dos, tres. Mike junto a Fox. Ahí va. ¡Coño, lo tapaste justo con la mano! ¡Joder! ¿Y a quién le ha tocado? Bueno, lo ha tapado con una... ¡A Casio! ¡Casio te ha tocado! Pues mira, me parece genial porque mientras Casio esté haciendo el solitario... No, la entrevista de él. Vamos a hacer a Casio, por supuesto que la vamos a hacer a Casio. Mientras que Casio está haciendo el clinko... Hoy la entrevista le toca a Casio. Venga. Y vas a tener... Mira, hemos preparado un muy bonito solitario de Yo Interneto. Hostia, qué guay. Y Casio, las preguntas van todas para ti. Estoy listo. Vale. Un momento, un momento, que preparo esto. Hay que hacérselo de una, ¿eh? Hay que hacérselo de una. Hay que hacérselo de una. Venga, vale. Tienes que ir dándome de esta. Dándome respuestas. Dime, dime. Se te escucha, ¿no? Se me escucha, perfectamente. Venga. Aquí, la primera. ¿Dónde te gustaría vivir? En mi casa. Está muy bien. ¿En qué lugar transcurrirían tus vacaciones perfectas? En mi casa. Está muy bien. Descríbeme tu dormitorio. Hostia, más chiquito de lo que querría. Ojo, me gusta que el rey se actúe ahora, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar? A señor Cheto. ¿Qué tipo de ropa no llevaría puesta en ningún caso? La de Interneto. Me parece que no tienes otra, cabrón. ¿Cuáles son tus tres bandas de música favoritas? El chibi que canta juegos y ya está. Y me cano, me cano. Me cano muy bueno. ¿Qué es para ti la libertad? La libertad, estar bebiendo mientras estoy en horario laboral. ¿Cuál es tu libro favorito? Jerónimo Stilton, El que rascas y huele, el de Papi Lavi. Muy buena edición. ¿Qué superpoder tendrías? Liar los cigarros con la mente. ¿Serie favorita? ¿Serie favorita? Bueno, Dave, que la estoy viendo ahora. Me está gustando. Si fuese un animal, ¿cuál? Un... ¡Ese nueve! Cuidado. Que me desconcentro. Un Pikachu. Yo qué sé. ¿Qué adjetivo que te describe mejor? Crack. Drogas no, adjetivo. ¿Tipo de oficio que te gustaría ejercer? Ibai, llámame. ¿Habilidad que te gustaría perfeccionar hasta la línea? Jugar al solitario, que flipas. Si solo pudieras conservar un número de teléfono, ¿a quién? A tu madre. Hostia, no, a mi madre no le cojo el teléfono ahora. Te lo voy a coger. Mi abogado. Título de tu autobiografía. Era un crack. Era un crack. No está saliendo. ¿Qué te gustaría... Gustano empezar hace cinco años? Es malísimo, casi ya, ¿eh? Es que no está funcionando. ¿Qué me has preguntado? ¿Qué? ¿Qué cuatro? ¿Qué te gustaría haber empezado hace... Hace cinco años? No, no, no. Este no va. Chicos, esto es muy... Chicos, es muy complicado esto. ¿Qué dices? Que contestes. ¿A qué? ¿A esta pregunta? Sí. Siguiente. El tres, el tres. Música para bailar. Música para bailar, ¿cómo contesto? ¿Qué tema? ¿Digo un tema? Yo quiero bailar toda la noche. Música para follar. Yo quiero bailar toda la noche. ¿A qué le tienes mayor miedo irracional? Eh... Yo quiero bailar. Yo quiero bailar toda la noche. Tú no, no, no funcionas, ¿eh? Me está chutando, me está chutando. Porque está fallando cosas que no se pueden fallar. Me estoy poniendo nervioso, chico. No juego a nunca al solitario. Tengo una persona que me está... ¡Cuatro! ¡Sube en tres! Hostia, pero qué fácil es este juego, ¿no? ¡Claro! ¡Claro que fácil! ¿Cuánto te diste cuenta que habías entrado en la adultez? Eh, yo quiero bailar toda la noche. Madre mía, qué malo es este. ¡Me calles! En plan, ¿qué es lo que más echas de mera de tu infancia? Eh... Yo quiero bailar. No, ver la tele a las 7 de la mañana como un loco. Eso es muy bueno. Guay, os hay uno, ¿eh? Sí, sí, a las 7 de la noche. Joder, echáis de menos eso, ¿eh? Sí, tío, a mí me encanta. Me levantaba ya Pokémon, era la hostia. Sí, sí, sí. ¿Te consideras una persona supersticiosa? Eh... Paso para la hora, no. ¿Con qué tipo de personaje de ficción te identificas más? Esto puede durar años, lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Un picacho, tío. Damos por suspendido a Casio en solitario. Que no, mira, que lo estoy haciendo muy bien, que estoy ganando, tío. No me quite pa' una vez, que es mi momento. Esto lo está grabando mi madre en vídeo, lo aprovechamos. Venga, ¿con qué clase de...? No, espérate. ¿Con qué clase? Con los del B. ¿Eres... ¿Te sientes amenazado? Constantemente, por ti. Siguiente pregunta. ¿Te cuesta hablar sobre ti, Casio? Ah, no, aquí no se puede. Eh, hostia, un poquito, nos está costando. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Cómo se llama? Crotis, es un gato. ¿Crotis? Es Crotis, sí, es un chistecito. ¿Quién es tu referente en la vida, Casio? Eh, tú. Muchas gracias. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? El solitario, claro. El solitario, no. Es horrible. Ya lo tienes, ya lo tienes. Ya lo tienes. Está a punto, sí, ya está hecho, ya está hecho. Está ganando, chicos. Venga, cinco, el cinco. Vamos, vamos, vamos. ¡Que hay más, que hay más! El cinco. Mira, 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 mira. Se hace solo, se hace solo, se hace solo. El seis, el siete. Eso es una pregunta. ¿Se siente, se siente? El siete. ¿Este siete a dónde? ¡Ese! Chicos, jamás, estoy mal. ¿Y ahora puedes sacar el ocho? ¡Claro! ¡Venga, vamos! Chicos, no quiero jugar más. ¡Vamos, ya está, ya lo tienes! ¿Quién se trabaja en los lados? ¿Ahora cuál toca? Chicos, que soy de letras, que no me hicieron. ¡Este, este, este! ¡Que no te hagas este tipo de... ¡Sí, hombre! Este siete no va a ningún lado. Tercera columna. ¡Este, vale, 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 vale! ¡El nueve! ¡Ah, claro, es vayá! ¡Venga, el nueve, el, el... Me apetece sacar cartas. ¡Estos jóvenes! ¿Lo va a hacer? ¿Que lo terminarás? ¡Que lo voy a hacer, hombre! ¡Claro que lo voy a hacer! ¿Está haciendo la gente String de esto? ¡Mira, que seguramente! Y será el mí, mira, el diez, ya lo tiene hecho, ya lo tiene. Ya está, ya está. Pues ya ha ganado, ¿no? No, 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 no. Tienes que hacerlas todas. Tienes que hacerlas todas. Es que creo que me ha atrapado. Creo que esa... Pero el siete, muévelo en el espacio. Pero, no, no, me deja seguir jugando, ¿eh? No, pero mueve ese siete, el espacio libre, para que te saquen las... No, mira, 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 mira. ¿Ah, no le deja? ¿Por qué? No, está perdido. Claro, el siete no puedo. Tienes que volver a sacar las cartas para meterlo. Pero, no, si me deja jugar es que todavía hay algo que hacer. Mira, saca el ocho, baja el ocho de arriba, el rojo. Bájalo, bueno, a la derecha, claro, baja el ocho. A la derecha, todo, a la derecha, todo. Ahí. Vale. Quita el siete. ¡Ole! Ahí estoy. ¡Vamos! Ahora sí, el seis, el seis al cinco. Espera, que me apetece hacer esto, que queda muy bonito. Mira, ahora, en las cartas salieron otros, pero luego hay otros que no es nadie, ¿no? O sea, hay gente que no... Y Osrock no está. ¿O no? Oslo sí. Sí, Osrock no está, se está acá. Mira, está ahí. ¡Ah, resolver, ya se puede! ¡Claro, claro! ¡Buena, claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me gane el sueldo! ¡Cascada, cascada, cascada! ¡Ah, no, son mariposas! ¿Son mariposas? ¿Pero qué es esto? ¡Qué bonito! Agenda, un poquito de agenda ya, de solitario. ¡De celebración, tío! Muy bien, Casio, me ha gustado. Pues nada, hemos solucionado esto, hemos desbloqueado la nueva pieza para ese computador, ¿no? A ver qué es, Casio, ¿qué será? A ver, a ver, a ver. ¡Madre mía! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Se viene! ¿Qué has hecho? A ver, ¿qué será? ¿Qué será, qué será? ¡Hala! Una Master Liquid... ¿Una qué? Una Master Liquid 240, un refrigerador para... ¿Sabes qué es una Master Liquid? ¿Una Master Liquid? No, 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 esto se pone encima de la CPU, una CPU, caray. Ah, para que... CPU, CPU, le pones encima a eso... Frejita, frejita, vamos montando el PC, parece que se va viendo. Venga, chavales. ¿Y esto se va a llevar alguien al final de...? Esto se lo lleva todo alguien, va a tener... El mismo, el mismo, el que descubre la identidad de Mr. Mystery. Pero, madre mía. Pues nada, hasta aquí, Hall of My Beard. Agárrame esta. Buena traducción, ¿eh? Sí, sí. Agárrame esta. Bueno, eh... Bueno, eh...